¿Ali? ¿Estás bien? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Te quiero a ti. ¿Estabas fingiendo? No, sí me dolió cuando te acercaste. Mentiroso. Estaba muy preocupada de que algo fuera a pasarte. ¿Por qué hiciste algo como eso? Porque no estaba pensando. Fue una estupidez. No vuelvas a hacer algo así. ¿Te quedaste aquí hasta que amaneciera? ¿Qué más podía hacer? ¿Quién más está aquí? Casi todos vinieron a verte. ¿Mi papá? ¿Jaluk? No, él no vino. Pero todos los demás sí están aquí. Sácame de aquí. ¿A dónde vas a querer que te lleven? A donde sea. No seas ridículo. Ellos no lo permitirían jamás. No les pediremos permiso. ¿Quieres que te secuestre? ¿Que lo hagas sola? Eso quiero que hagas. ¿Nasli? Ali está bien, mamá. Solo quería decírtelo. ¿Tú pudiste verlo? ¿Tú pudiste verlo? Eh, yo no lo vi. Ya sabes cómo es. No pudieron verlo todos. Está bien, hija. Bueno, nos vemos después. Iré al hospital en un rato. Está bien. Adiós, mamá. Ali mejoró. Deberíamos ir al hospital con él. Yo no puedo ir. Sé que no quieres rendirte amor. Alguien tiene que dar el primer paso. Hazlo tú. No puedo hacerlo. Yo no sé qué debo hacer. ¿Qué debo hacer para poder disculparme? Ya no creo en mí mismo. No, no quiero poder decirle algo, Ali. No tienes que decir nada. Solo acompáñalo. Estoy listo. Tú tienes que ir al hospital. Yo me quedaré aquí. Estoy bien. En serio. Está bien. Voy a ir, pero regresaré. No dejaré que te des por vencido. Me gustaría ser tan fuerte como lo eres tú. Tú eres fuerte. Entiendo que te sientas cansado por la situación que experimentaste. Te llamaré, ¿está bien? ¿Está bien? Te llamaré, ¿está bien? Te llamaré, ¿está bien? Te llamaré, ¿está bien? ¿Está bien? ¡Pas el futuro! bee, está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Shh, esto fue muy divertido. Espera, espera, espera. Aveikos. Oye, Nazli, no le digas a nadie que escapamos del hospital. ¿Qué? Te digo que lo guardes en secreto y estás gritando. Estás loca, Selin. ¿Cómo piensas que podré ocultar algo como eso? Como sea, voy con Ali a casa de Emre. Pero no le digas a nadie que vamos para allá. Tú puedes venir después. Espera un segundo. ¿Por qué haces esto, Selin? ¿Por qué lo haces? Ali me lo pidió. ¿Hola? Hola. Nazli, ¿fue Selin quien llamó? Ali está bien, ha pasado algo. ¿Podemos verlo? No se puede. ¿Por qué? Porque Ali se fue. ¿Qué? ¿En serio? ¿A dónde fue Ali? ¿Tú lo sabes? Es que se fue a alguna parte. Peri, ven con nosotros. Está bien. Maldita sea. Esto no puede ser. No puede ser. Hola, madre. Ya no necesitas venir al hospital porque Ali no está. No, no lo dieron de alta. Él tomó la decisión de escapar. ¿Cómo están? Ali, dime, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Es delicado? Él se cortó la mano. Ayúdame a entrar. Sí. ¿Cómo fue que te cortaste? Te lo diré en cuanto me sientes. Oye, Emre, nadie tiene que saber que estamos aquí. Está bien, eso no es problema. Hola, bienvenidos a todos. Hermano, ¿qué te pasó en el brazo? Dime, ¿qué hiciste? Ali, ¿estás quedándote aquí? Así es, me quedaré por un tiempo. Esperen, hermano, dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Emre, Ali está cansado. Ya no le hagas preguntas. Te diré lo que sucedió. Rompí una ventana con la mano. ¿Por qué razón? Rompí una ventana con la mano. T ribazu.